Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos con la lectura del día domingo. Vamos a ver esta energía que se mueve, cuál es en este día. Y vemos el consejo de los guías. Vamos a ver. Vamos a ver. Diez de espadas, cinco de bastos y haz de bastos. Hay una gran carga energética hoy, ¿eh? Hay que tener cuidado porque se mueven muchas energías negativas, ¿bien? Vale. Se mueven energías negativas que tienen que ver con alguien, alguien con quien tienes algún tipo de lazo. Ya sea amistad, familia, pareja, lo que sea, pero se mueven muchas energías negativas por parte de alguien. Y te avisan, es necesario poner un final, ¿eh? Aunque ese final te va a costar ponerlo. Así que imagino que es alguien muy allegado. Pero te dicen que lo más apropiado es ese final. De hecho, de hecho, os voy a decir mensaje de los guías ya, porque me lo están transmitiendo, pero voy a hacer antes la canalización. Dicen poco a poco, con el paso del tiempo, cada vez más cerca se producirá ese final. ¿Bien? Es con alguien, para que sepáis con quién es. Dicen, es con alguien con quien ya habéis empezado a abrir más o menos los ojos, os habéis ido dando cuenta de cosas a lo largo del tiempo. Y cada vez os iréis abriendo más los ojos, cada vez os iréis dando más cuenta de cosas. Así que ese final llega a producirse. Llegará a producirse en algún momento, ¿vale? No es que tenga que producirse a lo mejor hoy, pero sí en algún momento, cada vez está más cerca, dicen. La gran convocatoria. Todo converge al final. Hay pistas intuitivas. Sois una tribu de almas afines. Hay pistas intuitivas. Me quedo con ese mensaje, porque no tienen por qué valer todos. Hay pistas intuitivas. O sea que tu intuición te va a ir dando pistas de lo que esta persona puede estar haciendo, mintiéndote o comportándose de manera extraña hacia ti. Así que aquí os dejo con la lectura. Ya me contaréis a ver qué es lo que pasa por ahí. Nos vemos mañana. Chao. Chau. Chau.